La Fundación del Tucumán La Fundación del Tucumán La Fundación del Tucumán La Fundación del Tucumán Me gusta mucho reflexionar sobre los errores Para mí los errores son fundamentales Una gran oportunidad de aprendizaje Es una... que creo que ayuda mucho a la evolución Creo que, digamos, más allá de esa autocrítica frecuente Bueno, de nuevo, con el solo fin de intentar evolucionar Creo que además soy una persona persistente Cuando tengo algún objetivo voy atrás de él Le diría que soy a veces en algunos casos obsesivo con los detalles No tanto en lo personal En lo personal tiendo a ser más práctico Digamos, todo tiene que tener una razón, una función Tiene que tener un sentido de ser Pero en general los proyectos en los que trabajo Sí, el detalle para mí es importante La precisión es importante Creo que a la hora de... La mayoría de los proyectos que casi cualquier persona hace Perduran, ¿no? Nos trascienden generalmente Entonces el hecho de que esos proyectos tengan un cuidado Imaginate, no sé, no digo que yo vaya a construir una pirámide Imaginate si hubieran puesto todos los bloques de las pirámides cruzados Cambiados, no quedarían bien Probablemente si hubieran caído inclusive las pirámides a lo largo del tiempo Se diría que sí, desde ese punto de vista soy un poco obsesivo Obsesivo con el cariño que implica pensar que querés construir algo perdurable Tal cual, tal cual, sí, sí, sí Está bien, está muy bien Y está muy bien lo que comentabas al comienzo De que uno se va transformando Obviamente Hay un Sebastián que ha atravesado todos tus años de vida Y que es inmutable Y por ahí decir, a ver, ¿cuáles son las características que no han cambiado? Pero hay un Sebastián que es modelo 2020, ¿cierto? Que es distinto y que ha aprendido y que ha ido cambiando ¿Qué podés plantear de los dos? De aquel Sebastián inalterable Y de aquel que es particular de este año De todos los aprendizajes de toda la vida Pero que se cristalizan Yo diría que desde siempre Bueno, la curiosidad La búsqueda del porqué Dar un paso más allá Y hacer la siguiente pregunta A veces cuestionar todo Inclusive hasta el punto de poner nerviosa Con la persona con la que estoy conversando Eso te diría que es una constante En mí, te diría que desde chico Mi esposa se acuerda a veces de eso Mi esposa fue compañera del colegio mía Hicimos el colegio juntos Y bueno, siempre era demasiado intenso Con las preguntas en clase Y bueno, no a muchos de mis compañeros les gustaba Diría que eso es una constante La curiosidad, el cuestionamiento El buscar, mejorar Hacer las cosas diferentes El, diría que Por el lado cointuitivo Eso es algo también que me queda mucho De mi juventud Siempre tratar de hacer las cosas un poquito diferentes Y eso es una constante ¿Y qué es lo que va evolucionando? Te diría Bueno, en algún punto El auto-evaluarte permanentemente Tiende a ser muy duro Muy exigente con uno mismo Y por ahí lo que va aprendiendo Es a también disfrutar A aceptar algunas cosas Son como son Y bueno, diría que eso es lo que Este año particularmente Yendo a tu pregunta Este año Bueno, obviamente un año de mucha reflexión De mucho cuestionamiento De por qué hacía las cosas como hacía Qué voy a hacer después Cómo lo voy a hacer diferente Bueno, muchas preguntas Y tengo muchas respuestas para eso también Pero sí, un año de mucha introspección De mucha auto-evaluación Volvamos al tema de la perseverancia Yo creo que la perseverancia Te ha dado muchos frutos muy importantes en tu vida Entre otros, ¿tu pareja puede ser, Sebastián? Que sea premio a la perseverancia Tal cual Te contaba Que fuimos compañeros de colegio Y en realidad A mi esposa Bueno, la admiro La aprecio Me gustaba Poniéndolo en palabras más sencillas Desde Casi a primera vista, digamos Desde que la vi En primer año de la secundaria Y bueno Un montón de Disimuladamente Hacer una cosa Hacer otra Algún lobby a favor Me acuerdo En las fiestas de estudiantes Y cosas por el estilo Y entonces Se gozaban Siempre hacía alguna campaña Así que nadie se dé cuenta Y bueno Al final En quinto año Nos terminamos Poniendo de novios Estuvimos de novios Durante diez años Toda mi universidad La universidad de ella Mi posgrado Mi vuelta del posgrado Y bueno Ella básicamente Me había quedado sin excusas Y nos casamos Perfecto No recuerdo No recuerdo haberme Peleado con mi esposa A lo largo de los No sé Casi Entre casados Novios Y compañeros No sé Treinta años No sé Más de un par de horas Bueno Un gran pilar Entonces Sin duda En tu vida Sebastián Acabas de nombrar el posgrado Pero ya llegamos ahí Vamos primero a No sé dónde has hecho La primaria Y la secundaria Primaria Colegio Federico Elguera Kinder Secundaria En el colegio Shin Y Universidad Universidad Nacional de Turmón ¿Y qué has estudiado En la UNT? Economía El licenciatura en Economía ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Otra de las cosas Volviendo a tu primera pregunta ¿Cómo soy? En realidad me gustan Las cosas Complicadas Diría que hasta me gustan Las personas Complicadas Desafiadas Que te cuesta Entenderlas Bueno Las personas Los negocios Los desafíos Complicados Y en ese momento Cuando salí del colegio Me gustaban mucho Los sistemas complicados Interrelacionados En algún momento Pensé en estudiar Medicina Pero Pero literalmente Veo un poco de sangre Y Un poco mal No soporto Claramente Entonces La medicina La descarté Y bueno La economía Nada Me pareció Súper apasionante La interconexión Entre todos los Diferentes sistemas Y variables Que juegan En la economía Tiene Ojo Tiene mucho También de personas Uno se imagina Economía Y se imagina Un montón de matemáticas Seguro que hay Un montón de matemáticas Pero en realidad Todo lo que hace Esa matemática Es simplemente Intentar Explicar O replicar En fórmula matemática Las conductas De las personas Entonces Tiene mucho También de ciencia social De entender Incentivos Conductas Motivaciones El tipo de cosas Eso Bueno Y después Hiciste un MBA Después hice Un MBA Terminé De estudiar Fui Fui el más joven El más chico De mi clase Normalmente Los MBA Se hacen Después de algunos años De experiencia laboral En mi caso Sabía Que si empezaba A trabajar Bueno Siempre supe Que iba a trabajar Con mi familia Con mi padre Con mi hermano Mi hermana Mi madre Me encanta Me encantaba Y eso era lo que quería Y sabía Que si empezaba Empezar Mis responsabilidades Y después No poder Decir Si sabes que Me voy dos años Y vuelvo No sé nada Tenía que terminar La universidad Bueno y eso hice Como digo Era el más joven De mi clase Lo hiciste en Rochester ¿Cierto? En Nueva York En Rochester Efectivamente En la Universidad de Rochester Simon School of Business ¿Y qué te dejó eso? Me imagino Un MBA impresionante Sin duda Una experiencia Muy interesante Personas de todo el mundo Conocés gente De todo el mundo Más allá de que Obviamente Tenés que manejar El inglés bien Para llegar A ser admitido En cualquier tipo De curso en el exterior Por ejemplo En cuanto a idioma Entiendo todas las pronunciaciones De inglés del mundo Hay mucha gente Que no entiende No sea un chino O un hindú Hablando en inglés No tengo esos problemas Tenía compañeros De grupos de estudios Muy diversos Una experiencia Importante Desde lo académico Pero desde lo personal También Vivir solo Bueno Lejos Una experiencia importante Y a propósito Años Claro Sin duda Se te habla el mundo ¿Cierto? Sí Y después hiciste varios cursos En Harvard En distintas instituciones ¿No? Te gusta estudiar Me gusta estudiar En esto Que te decía también Al principio De tratar De evolucionar De aprender De entender A ver A ver En términos generales Que decías también La curiosidad Sí Me definía El problema El problema El problema es que cuando Digamos Muchas veces uno tiene La impresión De que sabe algo De que no Yo de esto entiendo Un montón Y cuando empezás A estudiar Ahí te das cuenta Que realmente No sabes nada Entonces Bueno Entonces sí Trato de Te diría que Todos los años Prácticamente Estoy Tomando Clases De diferentes Índoles Agronegocios Economía De la conducta Negociación Bueno Sobre Vinicultura Enología Degustación En diferentes Lugares del mundo Estados Unidos Francia China Llegué a estudiar En China también Estás buscando Hacer este turismo Con la capacitación Una buena manera De viajar Una muy buena Manera de viajar Una muy buena Manera de Estar en un lugar No necesariamente Como turista Te permite conocer Más a la gente A la cultura A los Diferentes puntos De vista Si querés Una nota Al costado Breve Me acuerdo En el final De este seminario De agronegocios En China Organizado Por la Universidad De Harvard Obviamente Estábamos en China La mitad De la clase Eran chinos Y la otra mitad Bueno De diversos lugares Del mundo Esa clase Ese curso Me acuerdo Lo compartí Con Con Margarita Dreyfus La viuda De Dreyfus Y Al final De la clase Los profesores Como cierre Dicen Si ustedes se dan cuenta Cuando yo me Cuando hablo Con Bueno No me acuerdo Como les dijo Políticamente correcto A los chinos Que estaban en la clase Cuando hablo Con este En esta mitad De la clase Me dicen Que tienen Una desconfianza Sistemática Sobre los Occidentales Y cuando hablo Con los occidentales Tienen una desconfianza Sistemática Sobre los chinos Entonces Bueno Había ahí Seguramente Muchas cosas Para plantear Y para exponer Para tratar De ganar Confianza Mútua Hay diferencias Culturales Muy importantes Pero son solamente Esos Diferencias culturales Que nos llevan A prejuzgar Y a generar Esta desconfianza Casi Intuitiva Equivocada Por supuesto Pero intuitiva Que bueno Que buena experiencia Te hace un pensador Global Un actor global Y estamos en un mundo Global Así que súper interesante Y con los idiomas Sebastián Manejás el inglés Perfecto ¿Tenés algún otro idioma? Manejo el inglés Bien Manejo el francés También Desde chico Tenía curiosidad Por aprender francés Hace unos cuantos años Comencé a estudiar Y fue un poco Lo que me permitió En realidad Mis viajes a Francia Para aprender Un poco sobre vino En parte era Para aprender sobre vino Pero en parte Era como Mi graduación De francés Me permitía En practicarlo En un ambiente Más cotidiano En clase Y ahora tengo El desafío De De comenzar Con alemán Así que ese es mi desafío Para el año Próximo Perfecto Adelante Me parece genial Lo que me permite Los idiomas Es aprender mucho De las culturas Cuando empezás A ver las construcciones Idiomáticas Y las expresiones Te enseñan mucho De la forma De pensar De las culturas De las conductas Y esa es la teoría Que más allá De la curiosidad Y del lugar Y de simplemente Saber otro idioma Creo que hay Creo que hay muchas Diferencias Culturales Una de las cosas Que no me Si querés No hablemos De otro idioma Hablamos del español Que lo manejamos Todos Aquí Una observación Que siempre me llamó La atención Es que nosotros Usamos mucho El presente Continuo Y está todo El ando Y es una cuestión Cultural Y terminaste De hacer esto No lo estoy haciendo ¿Pero qué significa Que lo estás haciendo? ¿Lo has terminado O no lo has terminado? O sea ¿Está hecho O no está hecho? Esa forma Medio gris De contestar algo O de diferir Una respuesta O de sembrar dudas De darte la oportunidad O la flexibilidad Y bueno Ya vemos Mañana te cuento Cómo sigue la historia Bueno Es muy cultural Es muy argentino Tal vez también Obligado Por la realidad Que vivimos en Argentina Tan cambiante Que nunca saber Si es terminado algo O no Entonces Tal vez por eso Tengamos esta cuestión Idiomática Por supuesto Es súper interesante Wittgenstein Que era un filósofo Planteaba Los límites de tu lenguaje Son los límites De tu mundo Es decir Al ir incorporando Palabras Hasta si se quiere Idiomas Forzando Estás incorporando Culturas Y vas expandiendo Tu mundo Así que creo que es Súper interesante Los idiomas El viaje La capacitación Son todas maneras De expandir el mundo Contame Vamos al grupo Budeguer Contame Datos hard Datos que nos permitan Entender El volumen De la empresa ¿Cuáles son los giros Que tiene tu empresa? ¿Qué se dedican? Bien Bueno Nuestro principal negocio Es la caña de azúcar También por supuesto Hacemos agricultura Ganadería Viticultura Como te contaba En cuanto a caña de azúcar Digamos Son los números Los números más importantes Del grupo Somos el segundo Productor de caña de azúcar De la Argentina Y el primer Productor de caña de azúcar Orgánica De la Argentina Te diría que Como ingenio Azucarero Si bien uno piensa En caña de azúcar Como algo sencillo Y una simple caña Más allá De la diversificación En otros negocios En agricultura Ganadería Viticultura Estamos también Muy diversificados Dentro de la De la industria Azucarera Te diría que Tal vez somos El ingenio Con mayor cantidad De negocios En la provincia Generación de energía Alcohol comestible Biocombustible Azúcar Azúcar orgánica O sea que Digamos Bueno Eso un poco De datos El Fiblot Tenemos Un fiblot importante Acá en la provincia De Tucumán Con la capacidad De instantánea De 10.000 cabezas Bueno Una bodega en Mendoza Así que Ya vamos a ir A la bodega Que me parece Un tema Que además Divertido Pero Nos concentremos Ahora un rato Más en la caña Al comienzo Ustedes eran Cañeros Después Se integraban Comprando el ingenio Leales Si no me equivoco Inicialmente Y vos En alguna charla Que tuvimos Me contaste Que de chico Vos los fines de semana Estabas al campo Con tu papá La diversión Para mi hermano Y para mí Los fines de semana Era exactamente eso Sí Alguna vez También mi papá Nos llevaba Al parque A jugar un poco Pero La mayoría De las veces Terminábamos En el En el campo Embarrado Obviamente Hasta la cabeza Esa es otra cosa Que vas aprendiendo Con el tiempo El que sabe Sabe Es al vicio Mi papá Seguramente En esa época Estaba en todos lados Veía todo Hacía todo Y llegaba En punto blanco A mi casa Y mi hermano y yo No hacíamos nada Pero llevábamos El barrado Desde los pies Hasta la cabeza Y para nosotros Eso era Bueno, era diversión Nos encantaba Y así nos fuimos Haciendo un poco Al campo A la cultura De la familia El trabajo De la caña de azúcar Casi de manera Intuitiva Mi hermano Ni yo Somos Ingenieros agrónomos Ni nada Sin embargo Bueno Lo llevamos De alguna manera En la sangre Y después Cuando adquirieron El ingenio La esperanza Y las tierras Del ingenio La esperanza Incorporaron La línea De productos orgánicos ¿Cómo ves El futuro este? Porque creo que Hay una tendencia Incipiente Hacia lo orgánico Y además Quiero aprovechar El tema del orgánico Para hablar Del tema De la ecología Y de la sustentabilidad Que es algo Que yo estoy empujado Por mis hijas Creo que todos Estamos empujados Por nuestros hijos A tener una cada vez Mayor conciencia Y acción En relación Al cuidado Del planeta ¿Están haciendo Cosas ustedes Sobre eso Sebastián? Bueno Efectivamente El paso Que dimos En la esperanza Nos permitió Adentrarnos En el negocio De la producción orgánica Que era algo Que habíamos analizado También Hace varios años Venimos pensando Y analizando Aquí en Tucumán Y bueno Por un motivo Por otro Nunca nos terminábamos De lanzar Bueno La esperanza Nos dio esa oportunidad Al punto De que nos convertimos Como te decía antes En el principal productor De caña Azúcar orgánica Mira Para mí Es un camino También De ida La producción Si bien es incipiente Es un nicho Es pequeño El consumo De azúcar orgánica Crece A Dos dígitos Mientras que El consumo De azúcar Convencional Crece A la tasa Vegetativa Tasa De crecimiento Poblacional Un y medio Por ciento Anual Estoy hablando Consumo global Mientras que El consumo De azúcar De una Orgánica A dos dígitos Uno es muy pequeño El otro es muy grande Pero en algún momento Esto pequeño Se va haciendo Más grande Y lo que veo Que va pasando Y ya No solamente En el azúcar En general En particular Sino En los alimentos En general Cada vez Hay más Conciencia Sobre lo que Consumimos Cada vez Los diferentes Estados Regulan Más Lo que Consumimos Entonces Llamarle orgánico No le llamé orgánico Pero Las regulaciones Cada vez Te van Obligando A producir Lo que Produzcas De una manera Más Sustentable Sin Tantos Agroquímicos Sin trazas De ninguna Otra Sustancia En el Alimento Entonces Creo que En el largo Plazo En el largo Plazo De nuevo No digo Que esto Vaya Va a pasar Mañana Pero Me parece Que hay Una Convergencia Entre Los dos Modelos Del orgánico Y del convencional El convencional El convencional Cada vez Va a tener Más y más Restricciones En donde Va a tener Que ir Tendiendo A lo orgánico Y el orgánico Cada vez Va a ir Desarrollándose Y mejorando Su tecnología Y su forma De producción Y bueno Va a ser Tan Productivo Como el Convencional ¿No? Vos sos El Prototipo Del empresario De campo Porque tenés Un montón De Hacés Vacas Cañas Y Ser del campo Es un estereotipo En Argentina Que despierta Amores Y odios ¿Cómo te Sientes En relación A ese Estereotipo O esa casilla En la cual Estás casi De un lado De la grieta Necesariamente Por tu actividad Bueno Si querés En parte Me siento Responsable De que existe Ese estereotipo Creo que hay Una falta De De comunicación Si querés Del sector Agrícola O agroindustrial Argentino Que permiten Que existan Esos estereotipos Hay pocos Sectores De la economía Argentina Que son Internacionalmente Globalmente Competitivos En casi cualquier Situación Del país Y del mercado Y justamente La agroindustria Es uno de ellos Que llueve Truene Pase lo que pase Es algo En donde La Argentina Es claramente Competitiva Y en donde Siempre Vamos a salir Adelante Y no tiene Nada que ver Con materia Prima Ni con Ni con La idea Esta de que No hay valor Agregado Al contrario Hay tecnología Hay innovación Hay desarrollo Imaginate Si no habrá Desarrollo Que tenemos Que competir Acá normalmente Tenemos retenciones A la producción Agroindustrial Mayormente Hay subsidios Entonces Ellos tienen No sé Más bien Nosotros tenemos Menos 10 Tenemos un gap De 20 Y aún así Nosotros Tenemos que competir Con ellos O sea Que Claramente Hay mucha Un estereotipo Absolutamente Falso Hay mucho trabajo Mucho sacrificio Mucha innovación Es parte Si querés De nuestra familia Y también De nuestro modelo De negocio Mi padre Es un Es un Gran innovador En las cosas Más sencillas Que te Que te Imaginas No sé Desde No quiero entrar En detalles Pero desde la forma En que hoy Se planta caña En Tucumán Tiene que ver Con No sé Con la idea De mi padre O desde la forma En que hoy Se cultivan La mayoría De los campos De Tucumán Donde la mayoría De los campos Se cosechan En verde Si querés Después charlamos Un poco De medio ambiente Se cosechan En verde Y eso Es posible También Por alguna Tecnología Que Que desarrollamos Y es básico Si es básico Es elemental Pero antes No existía Y ahora se puede De hecho Hay una norma Global De cosecha De caña En verde Global Gap Muchos habrán Escuchado hablar Estándar global De buenas prácticas Agrícolas Bueno hay Local Gap De producción De caña En verde De cosecha De caña En verde Sin quema De caña Fue desarrollada En Tucumán Fuimos parte De ese desarrollo Tecnológico O de procedimientos Que se aplica En todo el mundo Entonces No Y hay un estereotipo No sé si eso Responde tu pregunta A los estereotipos Sí Perfecto Y además Ha tocado un tema Que es muy interesante Muy importante Para todos los empresarios Que integramos La fundación del Tucumán Que tu empresa Y vos sos miembro Del consejo Y tu empresa Es socia fundadora Que tiene que ver Con la innovación Y justamente acá Tengo tres preguntas De las personas Que nos están acompañando Sobre el tema De la innovación Te las voy a leer A las tres juntas Para que vos después Puedes reflexionar Y contestarlas Eugenia Flores Pregunta ¿Cómo vislumbra Un futuro innovador Y disruptivo Para un producto Ya aceptado E instalado? Esto quizás Puede ser referencia Tanto a la caña Como al vino ¿Cierto? Después Carlos Alberto Quintana De la Vanificación La Estrella del Norte Pregunta ¿Cómo encontrar Nuevas ideas Para seguir innovando En las empresas? Y Eugenia Flores También pregunta ¿Qué proyectos De innovación Vislumbra Para dentro De siete años? ¿Tenés inquietud En sumergirte En rubros nuevos? Bien Bueno Vamos por parte Y ayudame Después si me olvido Con alguna Mirá Azúcar O vino Innovación Está Aún en lo más básico Hay una expresión Muy muy vieja Que la Escuché probablemente Por primera vez Cuando estuve En el MBA Hace ya No sé Como veinte años atrás Thinking out of the box Pensando fuera De la De la caña ¿No? Y eso te permite Innovar En absolutamente Cualquier Rubro Uno podría considerar No sé Que lo del azúcar orgánico Es una innovación El packaging Puede ser una innovación ¿Sabes qué puede ser una innovación? La simple El simple servicio Y la atención Al cliente Cuando Cuando yo comencé En el azúcar No teníamos La red comercial En el sistema De la distribución De los contactos Y estoy ahí Creo que la innovación No tiene por qué ser Un software De inteligencia artificial Que ojo También lo hay En la industria Hoy Hay software De inteligencia artificial Que nos ayudan A manejar El ingenio Y a leer De todos los parámetros De todos los parámetros De todo lo que está pasando En el ingenio Y sacar conclusiones Nos hacen recomendaciones De cómo podemos optimizar Molienda Presión Vapor Temperatura Etcétera Hay packaging Súper novedoso Ahora hay bodegas De papel Botellas Perdón De papel De cartón En lugar de vidrio Reciclable Reciclable Hay de todo Muchas veces La innovación Ocurre en el producto Muchas veces Ocurre en el proceso Para hacerlo mejor Al producto Pero nosotros Como hemos estudiado Mucho en la fundación El tema de la innovación Además hemos inventado Una palabra A mí me gusta Inventar palabras Que es Innovación Es innovalor Es decir Es dar un nuevo valor Al usuario Al cliente Es decir Hay que darle valor Al cliente Si no hay un valor Nuevo al cliente No hay innovación Tiene que ver con darle valor Ponerlo al cliente En el centro de la escena Y darle algo nuevo Que de alguna manera Quizás No sabía que lo estaba esperando Pero que De alguna manera Eso es Yo creo que la innovación Como lo estamos hablando Es una clara estrategia De competitividad Es un más Una cosa que debemos Tomarnos muy en serio Los empresarios Porque si no En un mundo Que se está innovando Nos ponemos obsoletos El mundo es hiper Hiper competitivo Y en todo caso Si querés Dejo eso Para cuando Hablemos un poco De la bodega No conozco negocio Más competitivo Que ese Pero es hiper competitivo Con lo cual En cualquier rubro Tenés que destacar No vas a inventar Algo terriblemente nuevo Que seas el único Y entonces No importa Cómo lo hagas Igual tengas demanda En casi cualquier cosa Que hagas Tenés competencia Si no estás reinventando Todo el tiempo No llegás La segunda pregunta Era sobre A ver ¿Cómo encontrar nuevas ideas Para seguir innovando En la empresa? Bueno De alguna manera Has hablado Con esto De pensar Para la caja ¿Cierto? Totalmente Totalmente Sí, sí Sabés cómo Dentro de la empresa No castigando El error En algún punto Fomentando el error Porque las ideas Surgen de cualquier lado Pueden surgir de mí O de cualquier otra persona En la organización Y la única forma En que la gente Está dispuesta No tiene vergüenza Miedo Temor A poner su idea Sobre la mesa Y entonces Fomentar la innovación Es si no Si nadie tiene miedo Al ridículo Si no existe Una palabra Tonta O ridícula O prohibida De nuevo Si el error Tampoco Cuando está hecho De buena fe Con buenas intenciones Tampoco Es un problema Eso creo que genera Un ambiente De innovación Y las ideas Empiezan a surgir Solas Creo que el problema Es que sobran las ideas Generalmente Nunca me pasó Estar en un Tener un problema De falta de ideas Sobre la idea Cuando vos creas El ambiente Para que ellas surjan Muy importante Lo que acabas De plantear La innovación Como contrapunto Del error Porque una cultura Que sanciona El error Nunca va a ser Una cultura innovadora Una cultura Para ser innovadora Debe Amigarse del error Y entender Que una empresa Va a cometer errores Y si uno lo sanciona La próxima vez Que alguien comete un error Va a tender a esconderlo Y va a ser una empresa Que va a cometer errores Y lo va a repetir Y no va a alcanzar Nunca la excelencia En cambio Si un error Uno lo considera Como parte A ver ¿Qué tenemos Para aprender De este error? ¿Y qué podemos mejorar? ¿Y qué falló? Uno aprovecha Cada error al máximo Y es el proceso De mejora continua Yo creo que en la empresa Hay que reivindicar Dos cosas Sebastián Y siempre soy Casi un evangelizador De estas ideas Uno es El derecho a cometer errores Y a trabajarlo Como estás hablando Como estamos hablando Y otro es El derecho a la ignorancia El derecho a decir No sé Porque si alguien En la empresa No sabe decir no sé Y va a hacer las cosas mal Y va a ser una vez más Oportunidades de capacitación Que se van perdiendo Y creo que el derecho A la ignorancia El derecho a cometer errores Son dos valores Importantes Que debemos reivindicar En las empresas Que quieran ser innovadoras Absolutamente Perfecto Nos metamos un poquito Si te parece En el tema azucarero Tengo algunas preguntas Para que si querés Hagamos un ping-pong Y puedas hacer Respuestas cortas Para que las podamos recorrer René Vitar Plantea ¿Cómo impactará La sequía actual Y proyectada también Para el 2021 Sobre la producción De azúcar y alcohol? Bien, bueno Saludos a René Gran conocedor Igual René Del negocio ¿Cómo impactará? Bueno Obviamente Menor producción Eso debería generar Algún impacto En los precios Ojo En un mundo Que viene También complicado Con los inventarios Un mundo Que probablemente A pesar de la pandemia Que afectó El consumo Tenga déficit Este año Entonces Me imagino yo El año que viene Un mercado internacional Con precios Muy sostenidos Problemas Que hoy Están en niveles Muy interesantes De precios En el mercado internacional Y sumarle a eso La sequía Sumarle a eso La reactivación De Esperemos Todo De la Argentina Y de la economía Y del consumo De biocombustibles Y por lo tanto La producción De biocombustibles Me imagino Un mercado Un poco ajustado El año Bien René También te pregunta Perdón ¿Querías decir algo más? No, no Se entiende Digo el concepto Sí, sí Perfecto Sí, sí Te pregunta tu opinión Sobre diversificar En una canasta De actividades Agro Ganadería Viñedos Bodegas Etcétera Bien Sobre diversificar Bueno Hay muchas formas De diversificar Para nosotros El hilo conductor En todo caso Es la Agricultura Entonces Diversificamos Pero con Siempre con Alguna No me quiero ir a palabras De marketing Pero son las Las competencias centrales En todo caso Siempre O aprovechando Alguna competencia Que te diferencie Que te caracterice En el caso nuestro Probablemente Tenga que ver Con Con la Agricultura Nuestro fuerte Claramente La caña de azúcar Pero La diversificación No necesariamente Tiene que ser En ganadería En agricultura General O agricultura Como en el caso Nuestro Y después te cuento Por qué diversificamos En agricultura Perdón En bodega Pero puede ser Dentro del mismo Negocio En la industria Azucarera Es todo Es un mundo Hay un potencial De productos O subproductos A desarrollar Inmenso No me alcanzaría La vida Para desarrollar La cantidad De ideas O productos Que hay Dentro de la industria Azucarera Que excede Larguísimamente Al azúcar Entonces Ojo que también Hay Diversificación Por llamarlo De alguna manera Vertical O sea Dentro de un mismo Negocio Lo expandís Lo expandís Al negocio ese Verticalmente No solamente De manera horizontal A otros Negocios Y eso creo que Es importante Obviamente En un país En una actividad Con tantos altibajos Y poder tener Una cartera Diversificada Es lo que te permite Bueno Sortear Las diferentes Instituciones En diferentes momentos Me parece interesante Muy interesante Tu respuesta Y aún En riesgo De que se pierda La riqueza De lo que has planteado Voy a tratar De hacer una síntesis Que es diversificar Si Teniendo en cuenta Qué es lo que sabes hacer En qué sos bueno Cuáles son Tus competencias Centrales Que te permitan Expandirla Porque si uno se diversifica A otras áreas En las cuales Son incompetentes Es probable Que la diversificación Si la respuesta Sea no Sino diversificar Si en aquellos Que son tus competencias Centrales ¿Cierto? ¿Podría ser una síntesis Buena Sebastián? Absolutamente Y si querés Ahí por ahí Lo que sale Un poco De esa norma Porque cuando Mi hermano y yo Decidimos Comenzar Con nuestro proyecto Vitivinícola Un poco Tratando De hacer nuestro camino Por ese lado Obviamente Empezamos Con la producción Vitivinícola Siguiendo un poco La línea de la agricultura Pero en algún momento Esto de la integración Vertical Nos llevó también A la bodega Y ahí A un terreno Desconocido Y ahí si querés Lo Estamos evolucionando Y aprendiendo Y creciendo Todos los días Pero si querés Ahí lo Desafiante O lo apasionante De eso Es justamente Lo Lo desconocido Lo complejo Bueno Te podría hablar ahora De lo Bueno De la Infinidad de variables Porque estamos hablando Ya de cuestiones Sensoriales Entonces Las variables Son realmente Literalmente Infinitas En la elaboración Del Producto En este caso El vino Y no te cuento En la comercialización Donde la oferta Es también Literalmente Infinita En Argentina Es infinita Porque hay muchísimas Bodegas Pero cuando salís Al mundo Te toca ir No sé A una feria En cualquier lugar Del mundo Te das cuenta Que en los lugares Donde vos no te imaginabas Hay vino Y muy bueno Entonces El competir En ese negocio Es absolutamente Desafiante Y en esto De evolucionar De perseverar Bueno Tiene esas cosas Que hacen que Sea atractivo Y respecto A la bodega Hace rato Dijiste No me acuerdo Si la palabra exacta Era desafiante O exigente Que era un sector O una industria Desafiante O exigente ¿A qué te referías? Tenés que ser Excelso En absolutamente Todas las etapas Del proceso Desde el manejo De los miedos En cada una De las cosas Que se explica El manejo De la bodega Los manejos Comerciales Logísticos Financieros Requiere de mucha precisión En todo el manejo Del negocio Y de nuevo No estás compitiendo Con Con una empresa Estás compitiendo Con Centenas de miles Porque Al mercado El que apuntamos Es global En Argentina Hay más de 900 bodegas Y hay 15 ingenios Entonces Creo que La magnitud De la competencia Y el desafío Es asombroso En el sentido Fascinante Y apasionante Para mí ¿Y por qué se metieron? ¿Por qué? ¿Por qué se salto Al tema De las viñedos Y después De ser bodegueros? Bueno Como te contaba Al principio Una iniciativa De diversificar En alguna otra Producción Agrícola Tenemos esta inquietud Con mi hermano Mi padre Tiende a apoyarnos En todas las inquietudes Que tenemos Y en algún punto Empezamos La búsqueda Por acá cerca Los valles Calchaquíes Excelente lugar Para producir Vino Pero nos dimos cuenta Que Bueno Éramos nuevos En el negocio No teníamos El know-how Completo Entonces El centro El polo Productivo De la industria Vigilinícola La Argentina Está en Mendoza Es como No sé Podés hacer caña En Santa Fe Sí De hecho Se hace caña Ahora Si no sabes Nada de caña Probablemente Sea mejor Que vengas A Tucumán Aprendas un poco Y recién Vaya a hacer caña Bueno Pensando en eso Nos fuimos Con mi hermano A Mendoza Comenzó Nuestra aventura De producción Vitícola Primero Que con el tiempo Y el ensayo De elaborar vino Y después de venderlo Y demás Nos fue llevando a Y por qué no La convertimos En vitícola Y tuvimos Con el proyecto De la bodega Y bueno Después ampliamos La bodega Y después Bueno Expandimos mercados Y una cosa Fue llevando a la otra Y hoy como digo Más allá de que No es el negocio Central de la familia En esto De la búsqueda De la excelencia Del detalle De la precisión Es un negocio Que tiene Muchísimas aristas Y eso lo hace Como un negocio ¿Tenés pensado Largar nuevos vinos Sebastián? Tenemos pensado Un par de lanzamientos De hecho Todo esto de la pandemia Nos complicó un poco Porque normalmente Estamos Tenemos muy buenas Expectativas Con algunos Vinos Que tienen Que son ideas Que empezaron Hace 4 o 5 años atrás Que se fueron Elaborando Materializando Pasando su tiempo Más rica En botellas Y que hoy Están listos Para productos De muy alta gama Con la idea De competir En el Top 5 Top 10 De la Argentina Es decir Que vos Tenés un abanico Hoy De vino Intermedio A vinos Más altos Y lo que Querés posicionar Y seguir trabajando A futuro Con la bodega Es en los vinos De alta gama Y competir Ahí en el Top 5 Sería tu objetivo De largo plazo Sebastián Y ustedes Exactamente Exactamente Convertirnos En las próximas Bueno décadas Es un Vitivinícola Es un negocio De largo plazo Siempre recuerdo Un artículo Que leí Cuando estaba empezando Que el negocio Vitivinícola No se mide en años Y no se mide en generaciones Así que Seguramente Seguramente será Para las próximas Generaciones Con lo cual Si Cuando pensás En ese futuro Y en ese En ese nivel De desarrollo De producto Estás pensando En productos De alta gama Productos Que tengan Potencial de guarda Que tengan A la altura De los mejores Vinos Bueno de Argentina Y del mundo Es decir Que hago Lo que Digamos A ver Te hago una pregunta Es una forma De pregunta Lo que te motiva En tu estrategia De bodega Como bodeguero Veo una doble Intuyo una doble Motivación Una es por supuesto Hacer negocio Y ganar dinero Con todo esto Naturalmente Pero la otra Es como un legado A las futuras Generaciones Porque además La marca Lleva tu apellido Efectivamente Más allá Del balance Económico De la bodega Que es positivo Pero Tiene un componente De inversión Y de largo plazo Muy importante Entonces Si vos mirás El balance De un año En particular O de hoy Ahora Si lo proyectás Con lo que Puede Ser En los próximos Años Con un trabajo Duro De por medio Por supuesto Muy perseverante Bueno Ahí es donde Está la Si querés La diferencia Económica En el futuro Por eso Si tiene que ver Con el legado Tiene que ver Con la próxima Generación Tiene que ver Con un productor De excelencia Nosotros Producimos vinos Para consumir Todos los días Y estamos muy orgullosos De esos vinos Y hacemos Permanentemente Degustaciones a ciegas Para asegurarnos Que relación Precio-calidad Nuestro vino De todos los días Tiene la mejor Relación Precio-calidad Sin embargo Estamos hoy Muy enfocados En aquellos vinos De los cuales Podamos estar hablando Dentro de 10 años Y esos son Vinos que tienen Otro proceso Y a propósito De mediano plazo Pero volviendo A la industria De la caña Divo Ganón Un amigo mío Pregúntate Pregunta ¿Cómo ves El mercado El mediano plazo En cuanto al mercado De la caña De azúcar? ¿Cómo ves El mediano plazo? ¿Cuántas hectáreas Estarán destinadas A caña En el mediano plazo En la provincia De Tucumán? Mirá Ojalá Me gustaría decir Que Brillante Estable Y Cierto Pero No Lamentablemente Si mirás La historia No hay nada Que nos indique Que hayamos aprendido Lo suficiente Para Dejar de tropezar O repetir Los mismos errores Que hemos cometido En el pasado Con lo cual La superficie No me preocupa La caña de azúcar Es y seguirá Siendo siempre El cultivo Más importante De la provincia De Tucumán En los años Buenos Crece En algunos años Malos Puede bajar Un poco En términos generales Cuando ves Las series De largo plazo Viene creciendo La superficie En promedio De la provincia Me gustaría Ver alguna Alguna Evolución En la forma En que En que Todos En el sector Entendemos El negocio Pensamos El largo Plazo Hacemos Los ajustes Las tecnologías O las inversiones Necesarias Que nos permitan Ser competitivos En todos Los escenarios De manera tal De que Los inevitables Años malos ¿De acuerdo? No sé Bueno Creo que es un dicho Egipcio De los siete años De vacas gordas De vacas placas Ya Digo Desde siempre Desde que somos chiquititos Sabemos que En cualquier actividad Hay ciclos Entonces Siempre que estás bien La única certeza Que tenés Es que Vas a estar mal Y cuando estás mal La única certeza Que tenés Es que Vas a estar bien Después Entonces Si pudiéramos Manejarnos Mejor Como Como Industria Como Como Grupo Industriales Cañeros Gobierno En fin Creo que Podríamos Tener una actividad Mucho más estable Sería mucho más fácil Responder esta pregunta Como todos Quisiéramos Y trazar Una línea recta De crecimiento De las hectáreas Y demás Pero la verdad Que no No sé Espero que Este proceso De conversión De algunos De algunas industrias También llegue A la industria De su carrera Que haya inversión Que haya acceso Al capital Que tal vez Algunos Algunos Empresarios Que Que tal vez No tengan Muchas más ganas De continuar Den paso a otros Que si tienen ganas De continuar Internos O externos Y que eso Genere Entonces Este círculo Virtuoso De una industria Que pueda Planificar a largo plazo Es difícil Planificar a largo plazo Cuando tenés gente En el mismo sector Pensando En cómo hace mañana Y eso complica Y genera Problemas Pareciera que pensar En el mediano Y largo plazo Forman parte De la ADN De tu familia De tu empresa ¿No? Claramente No son cortopatitas Digamos Sí 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 Correcto Por un lado Te diría Que tal vez Uno podría Pensar Cuando uno Estudias En los diferentes Líos Las diferencias Entre empresas Familiares Y empresas No sé Que cotizan En bolsa O más profesionales Creo que las dos Tienen virtudes Y defectos Y bueno Y hay que transitar El camino De una a otra Eventualmente Pero una de las características De las empresas Familiares En términos generales Es que sí Miran mucho más En largo plazo Que por ahí Una empresa Que está viendo Los resultados A fin de año Porque de eso Depende el valor De la acción O el bono De fin de año De no sé De gerente O lo que sea Una empresa familiar Tiende a esa tendencia Por supuesto Eso se vio desvirtuado En la Argentina Con tantos altibajos No sé Las tasas de interés Tan altas En general Bueno Por suerte Hemos podido Creo que este Un legado Y una enseñanza Muy fuerte De mi padre Tratar de ser Conservadores Analíticos Cuidadosos En las decisiones Entonces eso No nos permite Tener esta soltura De poder mirar Un poco más Allá del problema Hoy Y mirar un poco Más en largo plazo Y a su vez Algún día Llega a largo plazo Si vos ya te preparaste Entonces después Podés aprovechar Las oportunidades O podés estar Mejor preparado Para las amenazas Para los desafíos Para los problemas Si vivís siempre En el corto plazo Que lamentablemente De nuevo El país A veces te obliga Bueno Se complica Entonces no estás preparado Justamente Justamente Sobre el tema De ser una empresa Familiar Que es lo que te da La impronta De pensar En el largo plazo Me gustó Eso que has dicho Divo Ganun Pregunta Son una empresa De familia Y si decidieron Que algunas funciones Sean indelegables Para los propietarios ¿Cómo organizaron La profesionalización De las empresas Y la familia? Bueno Ahí Diego Tal vez está preguntando Sobre Tal vez La pregunta Central O más importante O crítica De todas las empresas Familiares Del mundo Que es un poco La sucesión La evolución El crecimiento Y obviamente Conversamos Mucho al respecto Y tenemos Algunas Ideas Y planes De cómo Ir Cómo Iría O debería ir Ocupando Lugares La familia En el futuro Diría que En términos Generales Es una empresa Bastante Profesional Obviamente La familia Tiene la participación Activa Hoy Pero bueno Me gusta decir Que lo único Permanente Es el cambio Y las realidades Cambian Y las familias Cambian Y las personas Cambian Así que Nada Es un tema Central Tal vez El más importante Tal vez La principal Causa Del fracaso De las empresas Familiares Es no resolver Estos ¿Cuándo Dar el cambio? Pasos que no Puedes darlo Ni antes Ni después Tienes que darlo En el momento justo Tienes que estar Preparado Para esos cambios O generacionales O de profesionalización Tienen que ser Muy bien comunicados Y entendidos Por toda la familia Son temas De conversación Permanente Espero que nos Que nos vaya bien Y que estemos Preparados Para seguir Recogiendo El camino A futuro Seguro que sí Te hago dos preguntas Que tienen que ver Con la parte azucarera Manuel Soria Pregunta ¿Es necesario Otro ingenio azucarero En Tucumán? Y Guillermo Mora Pregunta ¿Cómo ves El futuro De la actividad Azucroalcolera? ¿Seguirías Invirtiendo en Argentina? Esa es otra La tercera pregunta Que ya nos lleva A la Argentina Pero nos quedemos Con las dos primeras Bien Me quedo Con la Con la Con la Con la primera Dice ¿Qué decía La primera Perdón? La primera Si es necesario Otro ingenio Otro ingenio Perdón A ver Yo Eso Me quedé pensando En la broma Que te iba a hacer Con esa pregunta Y por eso me olvidé Solo decir De hecho Lo decimos siempre Está escrito Inclusive Tal vez en la página web Nosotros tenemos El ingenio Más nuevo De la provincia De Tucumán El más nuevo Ingenio De la provincia De Tucumán Es de 1936 Ingenio Leal Es el último Que se construyó En la provincia De Tucumán Mientras que En Brasil No sé Se construyeron Obviamente Un montón De ingenios Probablemente No haga falta Otro ingenio Son ingenios Bueno En realidad En Tucumán Desaparecieron Muchos ingenios Los que quedaron Se tecnificaron Crecieron Leales Prácticamente Triplicó Su capacidad De procesamiento Y de producción Anual En los últimos Diez años Bueno Probablemente No Otro ingenio En la provincia De Tucumán En todo caso Hace falta Que los ingenios Que están Estén preparados Para competir A escala internacional En las mejores condiciones Que hoy el mercado Internacional Lo exige Perdón que te interrumpa Pero has dicho Como al pasar Que han triplicado La capacidad En Molienda En diez años Así que Te felicito Se dice rápido Pero lleva muchísimo esfuerzo Y muchísimo trabajo Lograrlo Sin ninguna duda Seguro Hay mucha planificación En el medio Bueno Hablando de cosas Complejas Que Me apasionan También Bueno Un ingenio Es una secuencia De Procesos Mecánicos Químicos Termodinámicos Interrelacionados Interrelacionados Entonces No podés No podés Cambiar uno Si no cambias El otro O no tiene sentido Hacerlo La secuencia La planificación Esto de nuevo Del largo plazo Diría que Casi lo primero Que hicimos Cuando Comenzamos Este proceso De desarrollo Del ingenio Fue eso Imaginarnos Los próximos diez años Me acuerdo Una pregunta anterior De cómo te imaginas Los próximos siete Que no llegamos A contestar La escuela tercera Que nos quedó pendiente Pero bueno Justamente Hace diez años atrás Un poco Nos habíamos imaginado Más o menos Hoy Y eso fue lo que Nos permitió llegar a hoy Obviamente Que en el medio Pasaron un montón de cosas Y hubo altibajos Un año fue un poco Más complicado Un año avanzamos Todos los que hubiéramos Querido avanzar Otro año no tanto Como nos hubiera gustado Otro año tuvimos Que recuperar Y avanzamos más De lo que Tendríamos que haber avanzado O sea que Digo Pero es importante Siempre tener un Camino Un norte Bien ¿Y cómo ve el futuro De la actividad Sucroalcoholera? Pregunta Guillermo Mora Yo conozco Optimistas Creo que Creo que bueno Divido si querés Sucroalcoholera Azúcar Se habla mucho Se habla mucho Del azúcar Ahora en los medios De comunicación Por ejemplo Se habla Del etiquetado Y demás Yo no creo Que haya Absolutamente Ningún Ninguna agroindustria De la Argentina Desde ya No hay nadie En el sector azucarero Que No esté de acuerdo En En informar A todos los consumidores Para que haya un consumo Consciente Y racional Del azúcar Creo que eso Debería suceder Con absolutamente Todos los alimentos Y lamentablemente Hoy no sucede Ahora Entre informar Y demonizar Y sucede Que todos los problemas Del mundo Tienen que ver Con el azúcar Creo que ahí Hay una mentira Una falacia Bien 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 Importante Se podría Nombrar Ejemplos De montones De países En el mundo Donde El consumo De azúcar Viene decreciendo Año Tras año En los últimos 10 o 15 Y La obesidad Sigue creciendo Con lo cual Nadie Cuestiona Que el azúcar Tiene calorías Pero claramente No es No digo Que no Que no No se pueda Mejorar El consumo Hacerlo Más educado Más racional Más consciente Pero claramente No es el centro Del problema Sin irme al mundo Argentina Argentina Viene disminuyendo El consumo De azúcar Año Tras año Entonces Sin ninguna Sin ninguna Ley Ninguna norma Ni nada Me parece de nuevo Fabuloso Que haya Más información Para el consumidor Pero que eso No genere Una demonización Del azúcar Ni de ningún Otro producto Alimenticio El azúcar Es absolutamente Necesaria Para el normal Funcionamiento Del cuerpo Y el desarrollo De las personas Entonces Desde ese punto De vista Yo creo que tiene Un futuro Fabuloso El azúcar El azúcar Es absolutamente Imprescindible Nunca se va a dejar De consumir azúcar En Argentina Y en muchos Otros países Desarrollados El consumo Viene Cayendo Y hay Muchos otros lugares Del mundo Donde el consumo Viene aumentando Porque es un alimento Absolutamente básico Lamentablemente La mayoría De las personas En el mundo No se alimentan Bien No tienen acceso No tienen el privilegio De Que tenemos Nosotros De poder alimentarnos Bien Hay muchas personas Con problemas De alimentación En Argentina Pero A pesar de la Desgracia Que se vive en Argentina Estamos lejos De Algunos lugares Del mundo En donde Se viven Condiciones Aopermas Y de desnutrición Generalizada Por eso es que El consumo global De azúcar Sigue creciendo Al ritmo De la Taza vegetativa Entonces Futuro en el azúcar Creo que no hay Ningún lugar a duda Podemos después Discutir Qué calidad de azúcar En qué formato Si orgánica Si convencional Pero hay ninguna duda Y los biocombustibles Tampoco hay Ningún lugar a duda También hay Discusiones En Argentina Si el biocombustible Si 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 no Si el petróleo Parece una discusión Absolutamente Pasada De Moda Vos ves A las petroleras Más grandes Del mundo British Petroleum La francesa Bueno Petroleras En Estados Unidos También Convirtiendo Sus refinerías De petróleo En plantas Procesadoras De biocombustible Entonces Claramente El biocombustible De origen Renovable Que genera Un círculo De carbono Virtuoso La caña De azúcar El vegetal Bueno Hay duda Si es la caña De azúcar O es la caña De bambú Pero que convierte La energía solar Más eficientemente Es una planta Súper Súper Eficiente Y para convertir Esa energía solar En biomasa Que es lo que hace Captura Cantidades Siderales De carbono De dióxido De carbono Del aire Bueno Ese dióxido De carbono Es que después Esas cadenas De carbono Son las que después Se convierten En cadenas De hidratos De carbono En el azúcar O de carbono Convertido En etanol En el caso Del alcohol Con lo cual El dióxido De carbono Que después Se genera Cuando los Autos Queman Ese alcohol No es ni más Ni menos Que solamente Una parte No todo Es una parte Del que previamente La caña de azúcar Ha consumido Del aire Entonces Para mí Es incuestionable O innegable El futuro De los Biocombustibles Perfecto Bueno Soy optimista Con respecto Y eso es Muy buena noticia Para Tucumán Te quería Preguntar Sobre una cosa Que sin duda Importante Y te debe haber honrado Que es que has ganado Has sido reconocido Como Hombre de negocio Del año El año pasado Por más cercana Awards Que es una institución Vinculada a la caña De Brasil Cierto Y sin duda Todas estas cosas Que venís comentando Triplicar tu capacidad De molienda La capacidad de molienda Y todas estas cosas Seguramente Es lo que te ha llevado A este reconocimiento ¿Qué crees vos Que ha hecho Que obtenga Este reconocimiento Internacional? Bueno Casualmente Previo a ese Reconocimiento Tucumán Fue sede De El Congreso Internacional De caña de azúcar Todo el mundo Viene a Tucumán Obviamente de Brasil Dentro de las Charlas técnicas También habían salidas A campo Visitas a campo A campo Y a ingenios Tuve el placer De poder Recibir a un grupo A través de esa Visita por el ingenio De entender Lo que estamos Haciendo Y cómo lo estamos Haciendo De esta matriz Diversificada De productos De la eficiencia Que le tratamos De poner A los procesos De la sustentabilidad Ambiental El escaso O prácticamente Cero consumo De agua El cero Efluentes La producción De compostaje Como parte Del sistema Productivo Nuestro Utilizando Todos los desechos Del proceso De producción Bueno No quiero cansarlos Con detalles técnicos Pero bueno Poder ver Todas esas cuestiones Fue lo que generó Que Algunos de los Observadores Más cercanas Que estuvieron Presente aquí Hayan Propuesto En una candidatura Bueno En una empresa No sé De modo que lo hicieron El logro Es en realidad Compartido De todo el equipo Y de la empresa Bueno Después El comité De observación Llegó a la conclusión De que Sí Valía la pena El doctor Felicitaciones Felicitaciones Tener Una visita internacional Miradas de Colegas Y abrir las puertas De casa Y que eso Redunda en un premio Sin duda Habla Es un valor interesante Así que Felicitaciones Por eso Hablemos un poquito De Argentina Tengo una serie De preguntas Si te parece Para que podamos Recorrer De varias preguntas Te pido que Tratemos de hacer un pipón Con respuestas rápidas Una es Pablo Mora Dice ¿Qué opinas del clima De negocios Futuro en Argentina? ¿Cómo se hace Para ser empresario En Argentina Y no morir En el intento? ¿Cómo ve Argentina Como empresario Y para los empresarios? Disculpa No sé si me en conexión La tuya Pero se cortó Un poco Tu pregunta ¿Cómo va el clima De negocio En Argentina Y cómo hace Para ser empresario En Argentina? Correcto Esa Quedate con eso Bien Argentina es un país Lleno de De oportunidades Lleno de oportunidades Yo estoy Bueno En primer lugar Agradecido a mi familia A mi padre A mi madre A todo el equipo Que Que me acompaña En el trabajo A mi familia Por soportar Bueno Mis horarios Mis tiempos Y demás Pero también estoy Agradecido Muy agradecido A la A la Argentina O sea No podríamos Haber hecho Lo que hemos hecho Si no Creo que es un lugar Lleno de oportunidades Pero me duele Mucho El desperdicio De esas oportunidades Creo que Creo que Podríamos ser En muchos aspectos Potencias Globales Sin ir más lejos La caña de azúcar El inicio El auge De la industria Azucarera En Brasil Se hace con técnicos Tucumanos Con técnicos Argentinos Bueno Claramente Después nos pasó Por encima Brasil Entonces Yo creo que Argentina Siempre te da Las oportunidades Tenés que tener La flexibilidad La tranquilidad La cabeza Fresca Para poder Pensar Mirar un poco Más allá De nuevo En largo plazo Mirar más allá De la coyuntura Porque Argentina Te presenta Negocios Brillantes Hoy Y si vos Solamente Actuás En base A ese negocio Brillante Hoy Y eso Es efímero Ese negocio Brillante Como es La Argentina Mañana Desaparece Y tal vez Te planteas Problemas Que vos Pensás Que son El fin Del mundo Hoy También Y eso Te hace Bajar Los brazos Dejar De perseverar La perseverancia Que hablábamos Al principio Y justo Cuando vos Abandonaste Cambió De nuevo La Argentina Y eso Que era Malo Hoy Es buenísimo Mañana Entonces Por eso Es que Tener la cabeza Creo que Hay muchas Oportunidades Es mucho Para hacer En la Argentina Tenés que Tener Esa mirada A largo plazo La flexibilidad Y la agilidad Para poder Moverte Y sortear Los desafíos Que te plantea La Argentina Tenés que Tener nervios De hacer En muchos casos Seguramente Las oportunidades Están Como veo El clima De negocios Para los argentinos Creo que Es muy Muy bueno Seguramente Nosotros Seguiremos Ajustando Al país Pero Claramente Para alguien De afuera La Argentina No es para nada Atractivo Cuando Hay venes Solamente Nosotros Estamos Acostumbrados A eso Y Eso sí Es un problema Porque Obviamente El desarrollo De un país De una industria Hablemos De la industria De su carrera De nuevo Es absolutamente Capital intensiva Está de mucho Capital Normalmente O de crédito O de bancos Del exterior O de financiamiento Etcétera Bueno Toda esa gente No está dispuesta A apoyar A un proyecto En Argentina Por esos motivos De esta inestabilidad Sistemática Lamentablemente De larga data Que tenemos Ojalá algún día Podamos abandonar Ese Ese Cállano Y volvamos a poder Pensar En un país Realmente Grande Y respecto A la inestabilidad Y en este caso Haciendo referencia A la inestabilidad Cambiaria Con el dólar Juan Torazo Pregunta ¿Cómo afecta La política cambiaria La comercialización De vino En el extranjero? ¿Te afecta o no? Bueno Sí Ese es otro desafío Y afecta No hay lugar a duda Un año Estás Vendiendo Obviamente En el exterior No puede estar Cambiando los precios De los productos Todos los días Bueno El azúcar Tiene una posición En el mercado mundial Cambia todos los días El vino No El vino Y sobre todo Un vino etiquetado Un vino a granel Ponele que sea Más un commodity Pero un vino En botella Con una marca Que llega directo A un consumidor Tiene que tener Un precio bastante estable Entonces ¿Qué pasa Con la política Cambio argentina? Que un año Estás en la duda Che ¿Sigo vendiendo O no sigo vendiendo Porque este precio Pierdo plata? Entonces mejor Le explico al cliente Que no O le O Tenés esa tentación De abandono Y pensar en el corto plazo Y decir No Tiro Tiro Todo Acá Y Al año siguiente Le estás pidiendo Por favor Que te compre el doble Y que le haces un descuento Que el mismo precio Que el año pasado No te servía Este año Le podés hacer un descuento Sobre ese precio Que el año pasado Le estabas pidiendo Que no te servía Entonces bueno Los clientes de afuera No tienen nada Y eso pasa Con la política cambiaria En un producto Que es mucho más estable Como el vino Y ahí es donde De nuevo Es muy importante Tener diversificada La Tu comercialización Claramente Tenés que tener Una pata En la exportación Pero tenés que tener Una pata En el mercado interno En el mercado interno Es mucho más Pasible A cambios de precios Entonces puedes seguir Estos vaivenes Más fácilmente Y entonces Te encontrás En años donde El mercado interno Subsidia A la exportación Y en años donde La exportación Subsidia Al mercado interno Bueno De nuevo El equilibrio La planificación De largo plazo Te permite hacer eso Manuel Soria Pregunta Sobre la ley De envasado De origen Del azúcar Algo que tiene Como lobby La industria Vitivinícola Y yerbatera Intereses En desventaja De Tucumán Es decir ¿Qué pensás Sobre eso Si no Para Tucumán Seguramente Que sumaría A A la organización De la De la oferta De azúcar Que garantizaría Calidad De producto Garantizaría Trasabilidad Bueno Sería Un problema Obviamente Para Para muchos Fraccionadores Independientes De Tucumán Y del resto Del país Que tienen De eso Su medio De vida Igual Es algo Que nunca Nunca entendí Tanto ¿No? Porque Un producto Tan Sencillo Como el azúcar Puede tener Creo Que hay mucho Hablábamos De innovación Al principio Algo tan sencillo Como la comercialización Bueno Lamentablemente Todavía queda mucho Con hacer En convertición De azúcar Bien El que haya Tantos fraccionadores En tantos lugares Para mí Es una ineficiencia Del sistema Son Oportunidades Perdidas Para los Industriales Y productores Cañeros De De Tucumán ¿No? Oportunidades De agregar valor De concentrar La Comercialización De tener Trasabilidad De garantizar Calidad De producto De evitar Después Juicios De valor Equivocado ¿No? Esta azúcar Tiene tal Y cual Problema Bueno Sí Está bien Salió bien De acá Pero se Contaminó Allá Entonces Es una Norma Que hace Hace mucho Tiempo Se habla Se habla Pero no No avanza Supongo que habrá Muchos lobbies Encontrados Bien Sabés que estamos Atravesando una época Difícil para los empresarios En general Con la pandemia Y con todo eso Y hay varias preguntas En relación a eso ¿Cómo ser Empresario Y no morir En el intento Básicamente En Argentina ¿Cuál sería Independientemente Ya no hablando Ni de bodega Ni de azúcar Sino hablando De los empresarios En general Y sobre todo De los microempresarios Que son los que más Vulnerables Vemos desde la fundación Del Tucumán ¿Cuáles serían Tus consejos Para los microempresarios Para ayudarlos A través de este diálogo A la perdurabilidad De sus empresas? Que traten de buscar Proyectos Ideas O iniciativas Que Que escapen A la A la coyuntura Que haya O que tengan La agilidad Suficiente Para reinventarse Cada seis meses Y ojo Hay empresarios De los dos ¿No? Hay gente que Que no sé Hoy vende alcohol Porque está de moda Y mañana vende No sé Otra cosa Por ahí yo más Me imagino Los negocios Tal vez Tengo una tendencia Personal A buscar algo A dar pasos En firme Correr riesgos Calculados No hay forma De crecer O de desarrollarse Sobre todo Cuando uno se está iniciando Si no correr riesgos Pero que sean riesgos Calculados Informados Medidos Que Que en el peor escenario Puedas pagar Las consecuencias Digamos Puedas hacerte cargo De que pasa Si todo va mal Cosa Cosa de darte La oportunidad De poder seguir Con elante ¿No? La próxima vez Y a propósito De riesgos Y de riesgos Calculados ¿Cuántos riesgos Asumiste vos Para lograr Este crecimiento De la empresa O asumieron ustedes Para Para lograr El crecimiento Y qué fracasos Tuvieron en el camino Bueno De nuevo Siempre Asumimos riesgos Intentamos Que esos riesgos Sean Calculados Controlados Que De nuevo Podamos Afrontar El peor escenario Siempre Hacemos Nuestros cálculos En base A los peores escenarios Cada paso Este crecimiento Vertiginoso De triplicar La producción Del ingenio En este Lazo de tiempo Te aseguro Que Hemos hecho Hemos dado Muchos pasos Grandes Que nos hubieran Complicado Si no Si no hubieran Salido bien Pero bueno Ahí de nuevo Está el trabajo En equipo La 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 planificación Bueno El trabajo duro Que te permite Salir adelante No sé Si eso Responde A lo del riesgo En cuanto A los fracasos He fracasado O hemos Fracasado Muchas Veces Les puedo Cortar Fracasos De ayer Si querés Pero para mí Como decía Al principio Son simplemente Oportunidades De aprender Y de mejorar De volver a levantarme Y volver a intentarlo Diferente La próxima La próxima vez De reflexionar De poder hacerlo De poder hacerlo De poder hacerlo De poder hacerlo Mejor Eh Te diría que No sé si puedo hablar De él De él fracaso Son Muchas No me considero Particularmente Exitoso Eh Para los que Me conocen Te aseguro Que cometo O cometemos Un montón De errores Eh Y tenemos Fracasos Frecuentemente Eh Pero de nuevo Tratamos de aprender Mucho de eso Para después Poder Eh Cometer Otro error O fracasar Pero de una manera Diferente Entonces No de la misma Por lo menos Eso Nos aseguramos De no fracasar Dos veces Eh De la misma forma Eh Seba ¿Qué es lo que Sos tucumano Has vivido Prácticamente Toda tu vida En Tucumán Salvo cuando Estás haciendo El MBA Y tengo entendido ¿Qué te gusta De Tucumán Y qué te angustia Qué te duele De Tucumán Te diría que También Algunas personas Me consideran Muy tucumano Eh Hablo de Tucumán Todo el tiempo Dicen que eso Les pasa Muchas veces A las personas De Eh De lugares pequeños ¿No? De provincias pequeñas De lugares pequeños En cualquier lugar del mundo Que terminan siendo Muy Muy cerrados Muy Muy Apegados A su lugar Eh Me apasiona El El paisaje Te diría que hasta el clima Hay algunos días De verano Que por ahí Te debería evitar Pero Eh Pero si no es una provincia Hermosa Eh De buena gente De buena gente Con mucho potencial Y eso si querés Es lo que me Lo que me duele Eh Tucumán Era un claro 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 líder Eh En educación En cultura En desarrollo En industria Eh En diversidad Eh Desde siempre No sé La Universidad Nacional de Tucumán Es una de las primeras De la Argentina Una de las más grandes También Eh Y Y hoy Que no se puede Haber reflejado En la Sociedad En la En la En la economía En En las ideas En los proyectos En esta visión De largo plazo No sé ¿Cuál es el proyecto Para Había una pregunta Que decía ¿Qué pienso yo O mi empresa En los próximos siete años? Me gustaría saber Eh ¿Qué piensa la provincia Para los próximos Eh Siete años? Eh Siete Diez Quince Veinte Una provincia Justamente se puede dar el lujo De Eh Pensar mucho más Allá de De un periodo de gobierno Porque tenés Normalmente En todas las organizaciones Tenés Los Los cargos políticos Que Se renuevan Cada cuatro años O Bueno Si tienen Reelección Cada ocho Eh Pero sin embargo Tenés los cargos De oficio Los profesionales ¿No? Y entonces vos tenés gente Que debería estar Pensando En los próximos Siete años Que no debería cambiar Y que debería continuar Independientemente De los políticos Y los políticos Les podrán dar más o menos Y pronta A una O a otra idea De las Cien Que debería haber En cartera Dentro de los diferentes Eh Ministerios De la De la provincia Y creo que Y creo que Eh Bueno Eh Típico si querés De la Argentina Eh Los Los altibajos Políticos Nos llevan a A veces dar marcha Y contramarcha En cosas que no deberíamos Dar en marcha Y contramarcha Que no deberíamos tener Una planificación Eh En mucho más Y eso es lo que me Lo que me duele De Tucumán Eh Tucumán Es una Es un mini Es una mini Argentina O sea Tiene Muchos recursos Naturales Eh Muy buena gente De alto nivel De De capacidad Diversidad Diversidad Para producir Montones de cosas Y está Absolutamente Sub-explotada Eso me duele Gracias Sebastián Gracias por Por todo Hemos estado charlando 90 minutos Y ha sido Este 90 minutos Este De puro contenido De conocerte Ha sido muy valioso Conocerte a vos Como persona Eh El crecimiento Que ha tenido El grupo Budeguer En estas últimas Décadas Es Muy grande Es muy importante Y creo que Escuchándote Queda claro Que no hubo Un golpe de suerte En ese crecimiento Uno entiende Por qué han crecido Como han crecido Porque A través de esta charla Hemos visto La importancia De De la Capacitación Para poder Gestionar Y para poder Buscar la búsqueda Verdadera De la Excelencia De perdurar Una mirada En largo plazo Valores muy importantes Que Explican Perfectamente El El éxito Conseguido Así que lo hace Absolutamente Muy meritorio Igual que el premio Que has ganado El año pasado Yo creo que ha sido Un mano a mano Muy valioso Es muy importante Para todos Podés conocer Un empresario Hacedor Transformador Innovador Que hace cosas Y que ha conquistado Y ha obtenido Logros importantes Como el caso tuyo Y de tu familia Así que Te quiero agradecer Le quiero agradecer A todos Los que nos Están acompañando Durante este tiempo Y enriqueciendo Esta charla Con sus preguntas Y pedirte Por favor Sebastián Que des tu Mensaje final Muchas gracias Y también para mí Un placer La verdad que ha pasado Volando el tiempo Muy agradable La charla La hiciste Vigilio Mensaje final A ver No hay No hay No hay atajos Eso es algo También que uno Se ve tentado Muchas veces A lo largo De la vida No solamente En el trabajo En la vida No hay No hay atajos Al igual Al igual que muchos Alguna vez También me tenté Hablando de errores O de fracasos Me tenté Y tomé algún atajo Y te puedo asegurar Que no son No es recomendable Parece bueno Al principio Pero al final Siempre hay alguna sorpresa Y termina complicado Entonces Sí, acá no hay Fórmulas mágicas No es magia Como decían Es el día a día Es el pensar con cuidado Dar pasos firmes Seguros Yo de todas maneras Tengo fe Tengo fe en Tucumán Tengo fe Y tengo fe en la Argentina Creo que Creo que Más tarde O más temprano Vamos a poder Terminar Este círculo Dicioso De altibajos Permanente Para encontrar Nuestra Verdadera Identidad Nuestro Verdadero Camino Y salir adelante Y creo que Estamos cerca De eso Me parece que Hemos probado ya Muchas cosas Y me parece que En algún momento Aprenderemos que no hay Nuevo atajo Soluciones mágicas Y que lo único que queda Es Es ponernos de acuerdo Entre todos Trabajar Codo a codo Y salir adelante Trabajo En equipo Perseverancia Sin prometer Nada Que no se pueda cumplir Sin prometer Soluciones mágicas Así es No hay atajos No hay soluciones mágicas Pero si hay la posibilidad De obtener cosas buenas Haciendo las cosas bien Y andando por un Por un camino Trazado Y pensado Gracias Sebastián Muchas gracias Gracias Gracias